Hace cinco años comenzamos justamente aquí en Puerto Madryn un plan de capacitación federal a aquellos destinos que estaban interesados en comenzar a promoverse dentro de este segmento. Y simbólicamente hoy, en esta nueva administración, volvemos a comenzar aquí en Madryn pero con cinco años de trabajo. Y se notan esos cinco años de trabajo. Cuando vinimos hace cinco años atrás, era un destino prácticamente desconocido para el turismo gay y lésbico. No teníamos matrimonio igualitario o apenas estaba recién promulgada la ley. Era otra situación. Pero sí había una gran inquietud del destino, tanto del sector público como del sector privado. Si hago un resumen muy rápido de estos cinco años, el destino ha participado a través de Matías y los asociados de la Cámara, a través de lo que ha hecho el municipio, a través de las acciones de promoción del Improtour y a través de acciones de la provincia. ha participado en distintos eventos, hemos llevado el destino a ser conocido prácticamente por gran parte del turismo gay y lésbico de la región e internacional. Estuvimos en ITV en Alemania, en Fitur en España, en ABAP en Brasil. Y hoy Puerto Madryn tiene ya una posición en el ranking de los destinos argentinos que gays y lesbianas eligen cuando vienen a visitarnos. Además, tienen una característica adicional, lo ven como un destino quizás más amigable que otros. Hoy ponía el ejemplo, hablando hace un ratito, de que ustedes han hecho un trabajo fuerte en lo que es accesibilidad, en sus playas y en la ciudad, lo que habla muy bien de que se ocupan de distintos aspectos de lo que hace recibir a un turista. Y en el caso del turista gay o lesbiana, también se ocuparon de que dos turistas puedan casarse en esta ciudad, algo que no sucede en todo el país.